Es un nuevo respaldo, de una vida crey Cuando seguro que estoy, de una vez tanto Mi corazón, se conserva en tanto Y yo, mi madre, de él, de él, de él, de él Conocer el tiempo, de un nuevo contacto Y yo, mi madre, de él, de él, de él, de él Conocer el tiempo, de un nuevo contacto Y yo, mi madre, de él, de él, de él Ya sabía que no podía, si aguantaba tanto Me pondo a la vez Oh, 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 oh Conocer la luz acalicando Me levanto entre la vida y la mente Oh, oh, oh Oh, oh, oh La vida y la mente Oh, oh, oh Oh, oh, oh Una revolución, un paso de fe Una de tuya puerta no me cumplí ¿Por qué? No puedo continuar, sí Una revolución, un paso de fe Y yo, mi madre, de él, de él, de él Y yo, mi madre, de él, de él No puedo continuar, sí Una revolución, un paso de fe Una maleta en la puerta, no me preguntes por qué, no puedo cumplir, no me sigo, 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 no me sigo. No puedo cumplir, no me sigo, no me sigo, no me sigo, no me sigo, no me sigo. No me sigo, no me sigo, no me sigo, no me sigo. No me sigo. No me sigo. Gracias. 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 Gracias.